Desde la red de solidaridad canario-cubana, hoy a las 7 de la mañana, amaneciendo contra el bloqueo, de malecón a malecón, desde el malecón de la avenida marítima de la isla de Gran Canaria en Islas Canarias al malecón de La Habana, Canarias-Cuba, contra el bloqueo, contra el imperialismo. Hoy, desde esa hora temprana, a las 7 de la mañana, estuvimos en el monumento a la vela latina para recordarle al pueblo canario, recordarle al pueblo cubano que no está solo, que el pueblo canario está con el pueblo cubano. Y celebramos la votación de la ONU por enésima vez las 187 votos en contra del bloqueo y exigimos al gobierno de Estados Unidos que deje en paz a la isla mayor de las Antillas, a la isla cubana, que deje en paz a ese pueblo luchador y ejemplo para otros pueblos. Desde Gran Canaria, desde las Islas Canarias, abajo el bloqueo. ¡Suscríbete al pueblo! ¡Gracias!